en Estados Unidos. Pasamos a los últimos datos acerca del coronavirus. Esta jornada criticaron desde la Organización Mundial de la Salud el lento proceso de vacunación en la Unión Europea. El organismo pidió a los miembros del bloque que no se relajen en cuanto a la lucha contra el virus. Frente a esta difícil situación sanitaria, las autoridades de Francia ya impusieron a partir de este sábado un confinamiento a nivel nacional. Y en cuanto a la región latinoamericana, Chile anunció el cierre de sus fronteras durante abril debido al aumento de casos de la COVID-19. Se informa que las medidas se aplicarán tanto para los ciudadanos como para extranjeros residentes. Además, decidieron adelantar el toque de queda. Recordemos que la nación registró un nuevo récord de contagios diarios. En Brasil, las cosas no mejoran. El país batió una nueva marca de fallecidos en 24 horas que ascendió casi a 4.000 personas. Las autoridades de Sao Paulo también informaron de la detección de una nueva variante de la enfermedad. El país sigue siendo el segundo detrás de Estados Unidos más afectado por la pandemia. Preocupado por la situación en la nación vecina, Bolivia decidió cerrar sus fronteras con Brasil por un periodo de siete días. La restricción anunciada por el ministro de Salud buscará frenar, sobre todo, la proliferación de la cepa brasileña del virus. Y en Ecuador examinan la posibilidad de imponer toques de queda para contener el aumento de contagios. Según declaró la vicepresidenta del país, el doctor Hugo Espejo Cárdenas, subdirector de auxilios críticos del Hospital Quito Sur, señala que los centros sanitarios de Ecuador están colapsados. Tenemos el colapso hospitalario en nuestra institución con un 150% aproximadamente de la utilidad de los espacios y obviamente de los recursos y de los insumos. Eso quiere decir que sobrepasamos absolutamente toda la situación y todos los planes, incluso de contingencia. Estamos frente a un pico, un brote de casos importantísimo. Consideramos desde el peor hasta el momento de la pandemia según la curva epidemiológica. Y lamentablemente, lamentablemente, este tipo de circunstancias no va, no vemos avisos de que va a disminuir, sino va a ir aumentando. Esto es una bola de nieve muy bien formada, es una avalancha de lo que se nos viene, estamos en plena ola y eso es lo que colapsa obviamente al sistema.